El municipio del municipio Muy buenos días a todos y todas. Hoy creo que me he pasado un poco del municipio, pero poquito. Ha sido una confusión, pequeña confusión. Sonido de diciembre. Sonido de diciembre. Los que llengan la piel. Los que llengan la piel. Sonido de conducir. Los que llengan de cubos. Sentir de un centro interior. Seguir en tu centro interior. Que llengan las intercambias de�비as. Los que llengan las pavasas. Hoy creo que me he pasado un poco del municipio, pero poquito. Ha sido una confusión, pequeña confusión. O sea, estoy aquí, ahora tengo que pasar esta línea, que es la línea del municipio, estoy fuera del municipio, pero solo unos metros que tampoco. Y ya me meto en este camino y ya subo al monte. Bueno, ya estoy entrando en los lindes. Seguro me había salido unos 200 metros. Y aquí está mi mamá que llevo el GPS, esta marca al sendero. Y ya voy a acceder a esa pista que lleva al sitio donde quiero ir. Madre mía, yo no sé por donde narices me he metido. Campo otra vez. Ahí he pillado un camino pero súper empinado y súper pedregoso con mucha piedra suelta. Sí que tengo que empujar la bici porque, si no, no hay manera de avanzar. Gracias. 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 Gracias.